Sinaloa Mis tres niñas me hacen fuerte en esta vida Y un recuerdo de allá arriba El primer amor nunca jamás se olvida Siempre he sido hombre derecho y también muy responsable Que me gusta la tristeza de eso no puede negarse Y la discapacidad no me impide festejarme Un bastón que me acompaña, eso es lo que me hace fuerte Alfredo Piña mi nombre, saludos para mi gente Soy nacido en Culiacán De corazón muy alegre Y un saludo hasta Tierritas Blancas Y arriba Sinaloa Esto es Máximo Impact Kiki Oscar y el Isaac siempre andan conmigo Primas personas les digo Y a mi compadre Gabriel que nunca olvido En los antros me gusta mucho enfiestarme Y un terraza y otras partes Y aquí estoy para quien guste saludarme Mi colonia Cinco de mayo he crecido Las zapatades de niño Del setenta y dos nacido Si me miran seriecito Después de que estoy pensativo Tus negocios son derechos Y aclarándose los digo El homo me será car Con orgullo yo les digo Un bastón que me acompaña, eso es lo que me hace fuerte Alfredo Piña mi nombre, saludos para mi gente Soy nacido en Culiacán Y de corazón muy valiente